Música Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Voces Mujeres. Como cada semana, pues estoy muy contenta de tener este espacio porque me da la oportunidad de compartir con ustedes temas que nos parecen muy importantes y que no solamente hablan del 52% de la población, que somos las mujeres, sino habla de todas y de todos. Hoy tenemos a la doctora Marcela Lagarde y de Los Ríos y ella nos va a hablar sobre el tema de alerta de género. Ella fue la mamá de la alerta de género, déjenme les digo. Ella la creó, formó parte de esta germinación y por eso es importante que ahora sí que la autora venga y nos diga de qué va esto de la alerta de género. Quiero mientras recordarles que esta es una transmisión por el canal 49 y las cuatro emisoras de radio y el portal de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les agradezco mucho y espero que toda esta información pues les venga muy bien porque forma parte de una primera parte que ya grabamos con ella. Marcela, muchas gracias por venir aquí a Morelos y a hablarnos sobre temas tremendos de los que quién mejor que tú venirnos a contar. Cuéntanos. Encantada, me da mucho gusto que me escuchen en estas cosas. Bueno, que me escuchen. Pero el tema de la alerta de violencia de género es un tema delicado porque trata de otro problema que está ligado con el otro problema que es la violencia feminicida en nuestro país. Una de las formas de violencia feminicida es el feminicidio. También allí pues lo descubrimos en Ciudad Juárez. Lo descubrimos en el sentido teórico, no en el sentido de noticias. Sabíamos que había homicidios de mujeres y niñas con una frecuencia aterradora, pero que además había otras condiciones. Había impunidad muy fuerte, había mucho temor por parte de la ciudadanía, había displicencia por parte de las autoridades, por eso había impunidad. Entonces, era un conjunto de cosas que pasaban en Juárez y que a mí me llevaron a Juárez una diputada, la diputada Bukovic. Cuando yo no era diputada, yo era una más del movimiento feminista y me dijeron, ven a Juárez a explicarnos como antropóloga por qué los hombres matan a las mujeres. Así de fuerte es la pregunta, ¿no? Bueno, pues sí, tengo formación de antropóloga que trata temas de violencia y condición humana y esas cosas, pero no me daba para explicarlo. Y el feminismo, nunca me había puesto realmente a estudiar el tema. Encontré, por casualidad, otro día les cuento cómo, un libro de dos autoras estadounidenses, Diana Russell y Jill Radford, con una teoría del feminicidio, femicidio le llaman ellas, y fue un lujo porque yo ahí aprendí en un fin de semana que me lo devoré, que era un asunto que pasaba en otras partes del mundo, aprendí que tiene un común denominador, se trata de crímenes de odio contra mujeres, o sea, que está basado en la misoginia, esos son los pímenes de odio, y que obedece a eso, y que se puede dar en condiciones distintas, pero siempre, sobre todo, de manera más fuerte, en países o regiones del mundo donde hay mayor desigualdad entre mujeres y hombres, donde hay un machismo exacerbado y una misoginia fuerte. Todos esos componentes permitieron identificar el feminicidio. Yo le añadí algo que ellas no le pusieron, por eso no lo llamé femicidio, sino feminicidio, y lo que encontré es que había una gran tolerancia social a la violencia contra las mujeres y las niñas, y una pedagogía social constante a los hombres, para que aprendan cómo se maltratan las mujeres, cómo se discrimina, cómo se insulta, cómo se desprecia, en las canciones más populares de este país. Hay un desprecio brutal, hay una supremacía de los hombres, terrible, son peor que dioses, esa canción nefasta. Bueno, cuando nace un hombre, nace un dios, decía Simón de Beauvoir, ¿no? Así es, claro. Oye, Marcela, pero esa pedagogía, no solo, bueno, tiene dos públicos, pienso, porque el masculino, porque a ellos les debe quedar claro cómo debe darse una lección de supremacía y de dominación, y a ellas, de cómo deben mantenerse sometidas y dominadas, porque si no, vean lo que les puede pasar, ¿no? Todo eso es la pedagogía de la violencia. ¿Verdad? Exactamente. Y además, no solo mantenerse sometidas y tal, no hay opciones. O sea, no es voluntario. No es voluntario. Es con violencia. Y entonces, esa violencia se naturaliza, se legitima, está en las caricaturas, está en cualquier programa, por más insulso que sea de la tele, está en todas partes. Está en los anuncios, ¿no? Está en todas partes. En todo. Recuerdo de, en los anuncios. Recuerdo, yo todavía recuerdo cómo me ofendía un anuncio, y era yo niña, ¿eh? No voy a decir la marca, pero una lavadora que salían y decía, este, la niña pasaba y la ponía a andar. No sé si era niña o niño, pero lo que me ofendía era lo que decían. Decía, hasta, señora, hasta un niño puede echarla a andar. Terrible. ¿No? Entonces yo decía, ¿qué quieren decir? ¿No? Sí. Como si los niños fueran tontos. Ellos son tontos, pero las mujeres son más tontas. O sea, espérate. Exacto. ¿No? Si hasta ellos pueden, o sea. Por eso incluí la impunidad social. Qué barbaridad, claro. La toleramos. Vemos violencia en las fiestas, en las reuniones familiares. Todo el mundo sabe cuando hay violencia en las escuelas. Ahora incluso se habla del bullying como si fuera un descubrimiento nuevo. Hay violencia, acoso, hostigamiento en los pasos de trabajo. O sea, vivimos inmersos en eso y la sociedad tolera. Y eso me parecía un componente del feminicidio. Y otro más que también incluí en la definición que quedó en el código penal es la tolerancia del Estado a las violencias contra las mujeres. El Estado mismo lo hace. Así es. Estamos hablando con la doctora Marcela Lagarde y de los ríos y vamos a nuestra primera pausa. Pero volvemos. Y estamos aquí hablando con la doctora Marcela Lagarde y de los ríos sobre la alerta de género. Y bueno, ella nos está aquí haciendo algunas precisiones porque además ella es la autora. ella identificó el problema, fue, lo reconoció y luego... Me estaba remitiendo al feminicidio para que entendamos por qué diseñamos la alerta. Bueno, y lo que terminamos definiendo fue el feminicidio con todos esos componentes. Quien asesina pero también está el Estado que puede omitir cosas, en fin. Y para cambiar el orden de cosas hay que cambiar todo eso. Todo. Entonces, una medida que a mí me parecía urgente es que donde hubiera una tasa elevada de feminicidio hubiera una política gubernamental acorde con el grave problema que tenía emergencia. Emergencia y le llamé emergencia. Emergencia es una alerta de violencia de género, está en el capítulo de medidas de emergencia de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Yo la diseñé en un insomnio basándome en las alertas que hay por terremotos, por inundaciones. Son alertas en que se echan a andar mecanismos institucionales coordinadamente para enfrentar un problema. Eso era todo. Y luego fui a hablar con mis compañeras diputadas y con algún compañero diputado y juntos ya terminamos de afinarla tal como quedó ya en la ley. Nos ha costado muchísimo porque nosotros dejamos de ser diputadas, llegaron otras diputadas a las que no les interesó mayor cosa, pero no había reglamento para la ley, hubo que esperar que hubiera reglamento, hubo un reglamento muy chafa porque no querían que funcionara la ley promovido por algún instituto. Bueno, en fin, después de eso se tuvo ya un reglamento que permitía contemplar la alerta, pero había que hacer un reglamento específico para la alerta, protocolos, procedimientos, para qué, Bueno, y la alerta es esa, es un conjunto de medidas de emergencia para que el gobierno federal, estatal y municipal se articulen además de los tres poderes del estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, que en vertical y en horizontal. Todos tienen que ver con el problema y todos tienen que ver con su solución. Claro. Y bueno, después de eso se creó el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ese sistema es el que tenía que revisar cualquier solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género y decidir votar democráticamente si aprueban que se declare la alerta de violencia de género en algún lugar. Y resultó que nunca se pudo. Diez años, bueno, no diez, son menos años, son como ocho años intentando que se declare la alerta en Guanajuato, en Oaxaca, en Chiapas, en el Estado de México, en muchos lugares del país porque hay feminicidio y hay otras formas de muerte violenta de mujeres, suicidios en alta tasa, muertes por abandono en la atención de la salud. O sea, que el problema no solo son los homicidios hoy ya llamados feminicidio, sino otras formas de muerte violenta. Es que es más fácil identificar la directa, ¿no? Y las otras, como son indirectas, tienen más que ver con una estructura social o una organización social que discrimina, ¿no? El feminicidio igualmente tiene que ver con esa discriminación terrible. Sí. Finalmente, que después de eso hubo varias iniciativas, hay un observatorio nacional del feminicidio que ha sido importantísimo, otras organizaciones civiles feministas, la propia red que yo presido de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres que hemos estado promoviendo, convenciendo a la gente. Sobre esto opina todo el mundo y los demás, los que no saben nada dicen, disertan, bueno, entonces, capacitar gente para que sepa de qué habla, hasta que finalmente se modificó el reglamento y se modificó la forma en que se declara la alerta de violencia de género. Hoy, ya es posible que sea un grupo de expertas, en general son expertas en violencia de género, las que reciben la solicitud de alerta, hacen una investigación preliminar y recomiendan o no que se declare la alerta de violencia de género. Bueno, pues quiero comunicar al auditorio que por fin ya en el Estado de México se reconoció necesaria la declaratoria de alerta de violencia de género en 11 municipios del Estado de México donde la tasa de homicidios de mujeres es altísima. Pero quiero decir algo que no he dicho y no me quiero ir sin decirlo. Las mujeres asesinadas son mujeres de paz. Quiero repetirlo, no están en una guerrilla armada, no están en un grupo insurreccional violentando a la sociedad, no son mujeres que vayan asesinando por aquí por ahí. O sea, son mujeres de paz, viven en paz. Bueno, a lo mejor viven con una violencia cotidiana enorme, pero ellas no son mujeres que cometan estos estropicios y son mujeres de trabajo. La mayor parte de las mujeres asesinadas en México son trabajadoras, muchas de ellas son jóvenes, muchas son amas de casa, muchas trabajan y estudian en empresas pequeñas, universidades, patito y todo lo demás son mujeres de progreso. Esas mujeres son la mayoría de las asesinadas en México. Entonces, ya era hora de que reconozcan los gobiernos que el diseño de esta alerta de violencia de género fue para conectar el tema anterior que era la gobernanza democrática con perspectiva de género, fue para que gobiernen mejor en el tema de violencia contra las mujeres y que la alerta está diseñada para que tengan recursos técnicos, científicos, económicos, para que se articulen en las acciones y dejen de actuar una institución para acá, la otra para allá, el gobierno federal dice una cosa, el municipal otra. No, uno, eso, para que tengan articulación, para que hagan una política integral, para que de cara a la ciudadanía informen qué es lo que van a hacer ante esos horrores y cotidianamente se vaya revisando su plan de trabajo, su plan de acción, las organizaciones civiles, académicas, puedan dar seguimiento y se abone a la democracia y a la gobernanza, o sea, gobierno democrático con resultados. Eso es. Suena muy fácil, ¿no es cierto? Lo hace sonar facilísimo. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en el canal 49 y también, al mismo tiempo, en cuatro emisoras de radio, también por internet, del Instituto de Radio y Televisión del Estado de Morelos. y estamos aquí conversando con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos sobre la alerta de género y, bueno, sobre esta gran posibilidad que, en el Estado de México, pues, al declararse la alerta de género, pues, va a haber la gran posibilidad de tener, ahora sí, todo un grupo de asesores de trabajo institucional importante, especializado, para poder enfrentar tareas, pues, de una importancia muy grande, como es salvarle la vida a las mujeres y a las niñas. después, ¿qué puede uno esperar? ¿Qué podemos esperar de esto, Marcela? Pues, mira, para empezar es un gran paso, claro, porque la negativa a declarar la alerta se convirtió en un posicionamiento muy polarizado, partidista y no se trata de eso, esta alerta es una alerta por la vida, ¿no? Sí. de las mujeres y por la sociedad democrática y un gobierno democrático, entonces, el solo hecho de declarar la alerta ya es un mensaje a la ciudadanía, a las mujeres, a las mujeres y hombres, a las instituciones de que se reconoce que hay un problema y eso es muy importante para la prevención de la violencia, que sepamos que hay, que podemos confiar en un grado relativo en las instituciones si se hacen cargo de sus problemas, entonces, para mí es un significado de prevención importante, pero también tienen que poner manos a la obra en el Estado de México de urgencia, o sea, no es que van a hacer un plan a ver cuándo lo cumplen, es de urgencia presentar un programa de trabajo para, uno, identificar, hacer un diagnóstico regional, dos, identificar los tipos de violencia con mayor prevalencia en el Estado, tres, y así, ¿no?, tienen que hacer un mapa social del problema y no solo criminalístico, pero, o sea, van a hacer un análisis de datos georreferenciados, de población, de eventos, porque además el feminicidio no se manifiesta de la misma manera en cada región, en cada lugar, no se puede hacer una política uniforme en un territorio que no es uniforme. Así es, lo único uniforme es la perspectiva de género y derechos humanos y de gobernanza democrática, y luego ya, bueno, habrá que enfrentar cada tipo y cada modalidad para ver qué se puede hacer. Se tendrá que actuar de emergencia con aquellos casos que llevan años exigiendo justicia y no han tenido acceso a la justicia. Eso es parte de entrarle al problema del feminicidio. Y así, muchas tareas, hay muchísimas, que viene todo y viene todo con creatividad porque no hay experiencia previa. Entonces, este estado va a tener esa posibilidad de hacer una pauta importante para que otros estados lo sigan. Nuestro país fue el primer país que tuvo una condena, una sentencia condenatoria por los homicidios de solamente tres de las miles de mujeres y niñas asesinadas en México. Tres que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juicio duró un año. Se presentaron testimonios a análisis y la Corte consideró que el Estado mexicano era culpable por no garantizar la vida y la libertad de esas tres niñas que fueron víctimas de feminicidio. y le hicieron 30 recomendaciones al Estado mexicano. Esas 30 recomendaciones no se han cumplido todavía en Juárez. ¿Podrían ser las mismas de cualquier recomendación de alerta de violencia de género? Claro que sí. Y yo aspiro, aspiro a que no haya simulación como la ha habido después de esa sentencia en que se ha cumplido a medias con unas pero no con otras y en fin no se ha hecho una política integral. Yo aspiro que ahora la ciudadanía nos pongamos las pilas. Tú, Timundi, desde los medios como el programa que tú conduces, todo mundo le entremos para vigilar que se cumpla y nos va a ir muy bien a todo el mundo cada rayita, cada punto menos de la tasa de homicidios de niñas y mujeres que logremos bajar, que se logre bajar porque el Estado ha sido parte del problema. Asumir la alerta implica dejar de serlo. Queremos ver ese Estado, queremos ver esos gobiernos responsables que gobierne de cara a la vida y la libertad de las mujeres. Eso queremos. ¿Qué va a pasar? Depende de nuestra fuerza. Que no patalee, que no se resista y que diga reconozco y va. ¿Y va? Y va, porque esta es la oportunidad de impulsar y de cuidar y de sostener la vida de las mujeres. Sí, me parece muy bien. Y eso sería sensacional. Bueno, ojalá. Marcela, qué bueno que se te ocurrió madrugar para hacer esa alerta de género. ¿Qué otras cosas estás haciendo ahora, Marcela? Bueno, decir que se me ocurrió a mí, luego compartí con el otro grupito que la hicimos realmente y finalmente 500 diputados y diputadas votaron a favor de la ley que la contiene. O sea, esa alerta está súper avalada por el Congreso que la aprobó, luego el Senado también la aprobó. Entonces me parece que los gobiernos además lo único que harían sería cumplir con sus obligaciones, cumplir con la ley. Bueno, ¿qué más hago? ¿Qué más? Pues hago muchas cosas. Pero eso será motivo de otro programa. Ah, bueno, de otro. Vendré. Muchas gracias, conste, Marcela. Sí. Les agradecemos a Marcela, por supuesto, a ustedes de donde quiera que estén escuchándonos o viéndonos y les recuerdo, yo soy Yvonne Velasco. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Chau!